Aprovechando la presencia del Jefe de Estado y otras autoridades del Poder Ejecutivo en la Misa Central de Cacupé, el Monseñor Claudio Jiménez hizo hincapié durante su homilía al alto índice de corrupción en el país, además del nepotismo imperante en las instituciones estatales. Duele muchísimo, duele muchísimo saber que a nivel continental Paraguay esté entre los países más corruptos, duele. Instó al cese de la violencia en el norte del país haciendo referencia al EPP. La violencia instalada en sectores del país, especialmente el norte, que han lutado y siguen lutando a muchas familias paraguayas. Las drogas y el alcoholismo como una de las causas de la violencia irracional generalizada y causa principal de muertes y accidentes en las calles y rutas del país. Los jóvenes no deben dejarse manipular por los vicios, enfatizó a la vez de solicitar otorgar más recursos al Ministerio de Educación y no a los partidos políticos. Conviene insistir en generar empleos, el trabajo digno, para que mejore la calidad de vida de todos los paraguayos y puedan superar ellos mismos la dependencia y la mendicidad que denigran al ser humano y lo convierten en instrumento político ideológico de fácil manejo. Destacó la indignación de la ciudadanía desatada tras el blindaje ya revertido que los legisladores dieron a Víctor Bogado en el caso Niñera de Oro. Posteriormente citó las drogas y el alcohol como factores desencadenantes en cuanto al nivel de violencia en el país. Una vez más expresó su repudio hacia las violaciones, el aborto y el matrimonio de personas del mismo sexo. No se observó durante la celebración de la misa a ningún diputado ni senador de la nación. Con imágenes de Sergio Ucedo, informó Lorena Ponte para ABC Color.